Camión cisterna se volcó herido a un menor. Este domingo se registró un aparatoso accidente de tránsito en Cochabamba en la bandeja superior del distribuidor Mujurina. Según información preliminar, se reportó que un menor resultó herido durante el accidente. El dueño de la cisterna fue llevado hasta las oficinas de tránsito, el conductor no ha sido identificado. Un noticia en desarrollo UMP y frame sandbox igual a show scripts a show samerigin la showt igual a responsive MP y frame U.